Hola, mi nombre es Rodrigo Monsalve, y aquí les voy a presentar un informe sobre el gato bañado de líquido rojo. Espero que les guste. Aquí. Ah, pero ya. Oh, aquí está. Es precioso. Wow. ¿Qué es esto que tiene aquí? Creo que será. ¿Sangre? ¿Pintura? ¿Algún líquido alienígena? No sabemos. Pero, es que es miñita, es que es... Pero, esperemos encontrar más informes. Este es un gran misterio de la naturaleza. Aquí les saludo a Rodrigo Monsalve. Les deseo lo mejor. Yagi, ¡nagi! Errócaman, náni, náni. ¡Pintura! Morangado.